Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla su amigo Miguel Gallegos para desearles que tengan un feliz año nuevo 2013. Ojalá que este próximo año les traiga dicha y felicidad para todos y cada uno de ustedes y sus familias. Estos son los mejores deseos de mi parte, de parte de mi familia. Ya saben que los queremos mucho, los estimamos y vamos a seguir aquí en Facebook, mientras Dios nos lo permita y tengamos la oportunidad de hacerlo. Me ha gustado estar en comunicación con todos y cada uno de ustedes, con mis paisanos, con los que no son mis paisanos también. Es para mí un gusto tenerlos como amigos. Yo sé ser amigo con los amigos y espero algo recíproco de allá para acá. Aquí no es para discutir en estas cosas, ni mucho menos, nada de nada. Es para entretenernos, hay que poner mucha atención en la familia sobre todas las cosas. Y hay que seguir adelante en lo positivo, trabajando decentemente, honradamente aquí en Estados Unidos. Ya saben los que vivimos aquí en Estados Unidos, eso venimos a trabajar. Y les deseo, como ya les dije al principio, que tengan un feliz año nuevo, que les llene de dicha y satisfacción durante todo el 2013. Su amigo Miguel Gallegos se los desea a todo corazón. Que la pasen bien, que la pasen bien, que disfruten, y si toman no manejen. Recuerden, hay que buscar a un conductor designado para evitar problemas, evitárselos a nuestros semejantes. Así que amigos, con mucho cuidadito, que pasen buenas noches. Feliz año nuevo nuevamente. Su amigo Miguel Gallegos se los desea. Gracias. 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 Gracias.